La Guardia Civil y la Policía Judiciaria de Portugal, en el transcurso de la operación cáustica desarrollada entre España y Portugal, ha detenido a 14 personas integrantes de una importante red internacional dedicada al tráfico de estupefacientes entre diferentes países de Europa y las Islas Canarias. Se han incautado 4,7 kilos de heroína, 200 gramos de cocaína y 30 kilos de sustancia para la adulteración del estupefaciente. Tras el estudio y análisis de las rutas utilizadas, se constató que la organización era dirigida desde Portugal por una persona de la misma nacionalidad, encargada de mantener relaciones con narcotraficantes de diferentes países de Europa que le proveían del estupefaciente que posteriormente era colocado entre toxicómanos de la isla de Tenerife a través de pequeños distribuidores. Las personas en la cúpula de la organización realizaban asiduos viajes a diversos puntos de Europa, principalmente Países Bajos, con el fin de conseguir la droga de mayor calidad al mejor precio y reclutar a las personas encargadas del transporte de las sustancias estupefacientes hasta las Islas Canarias.